Bienvenidos, nos reencontramos nuevamente en Info Camioneros TV. Hoy tenemos una entrevista de lujo porque vamos a estar charlando con Damián Comas, secretario de Camioneros de Partido de la Costa, donde vamos a contar todo el trabajo social que vienen haciendo los compañeros. Recorremos que han estado en distintos barrios humildes para ayudar a las familias más anegadas y también eventos como el Día de la Militancia en donde congregaron a una gran cantidad de compañeros, siempre respetando y teniendo todos los métodos de prevención. Así que, hola Damián, buenas tardes, te saludamos desde acá, desde Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien Damián, queriendo mostrar un poquito el trabajo que vienen haciendo durante esta pandemia. Sabemos que han hecho un esfuerzo importante para estar al lado de los más humildes. Como siempre nos han enseñado nuestros secretarios, tanto Hugo como Pablo, y ustedes también replicando esa enseñanza a todos los compañeros de su partido, ¿no? Sí, la ayuda social que tiene esta organización a nivel de solidaridad no es de ahora. Vos no te olvides que una fiesta del compañero Hugo Moyano en aquellos tiempos de los años 90 la pasó en frente de la Plaza Congreso. Entonces viene siendo esa ayuda social que hace muchísimo tiempo. Nosotros fuimos viendo que esta pandemia agudizó la situación social de los argentinos y especialmente de los que se quedaron sin trabajo y nos dio la posibilidad de poder demostrar a todo el pueblo argentino la claridad que tiene nuestra ayuda social, no solamente en Capital Federal, sino en toda la parte del punto del país. Acá en el Partido de la Costa se han hecho barrios muy humildes, desde San Clemente del Tuyú, en el Club Porvenir, desde el Barrio Betel en la Tonina y otros puntos también en Santa Teresita y Mar del Tuyú, entregando también en sus primeros comienzos bolsas de alimentos a jubilados, a gente con discapacidad, a chicos carenciados, a familias con necesidades. Y después se empezó a hacer las ollas populares arrancando desde Villagés en Pinamar y continuando en el Partido de la Costa, donde se dieron más de 1.500 viandas semanales en cualquiera de los distritos. Era increíble, Damián, ver la cantidad, como vos decías, de las viandas que se otorgaban, que se cocinaban, por qué nunca bajaban de ese número. Bueno, eso marcaba también un poco la realidad que se estaba viviendo en la situación de Partido de la Costa, en los barrios humildes y en todo el país también, ¿no? No, sí, lo que nosotros sabemos muy bien es que la pandemia desnudó las necesidades argentinas y obviamente eso hizo a que nosotros nos pongamos más solidarios que nunca, porque empezamos a atender a comedores que necesitaban muchísima carga alimentaria y obviamente a los familiares que verdaderamente necesitaban hoy un poco de comida en su mesa porque se quedaron, perdóname, porque se quedaron obviamente sin trabajo. Entonces todas esas cosas que fueron sucediendo hicieron que nosotros podamos con el cuerpo de delegado, con el cuerpo de trabajadores, con toda la gente administrativa que trabaja en la seccional, poder estar en cada uno de los comedores y obviamente llevando esa vianda de comida a las familias que la estaban pasando bastante mal. Damián, y también destacar, ¿no? Que gracias al aporte que han hecho los compañeros de Aguas y Gaseosas, de la rama de recolección también, pudieron conseguir una gran cantidad de mercadería como veíamos cada vez que había una olla solidaria. Sí, pero tené en cuenta también que más allá del esfuerzo, nuestro distrito en su 60% carece de agua potable. Entonces los delegados de Agua y Gaseosa hicieron un esfuerzo inmenso conjuntamente desde sus empresas para llegar a los domicilios de los barrios carenciados que no tienen agua potable y poder llevarle bidones de agua de Villa del Sur y de otras marcas que pudieron beneficiar a esa familia para poder llegar a un agua potable, ¿no? Porque todo este distrito carece seriamente de esa condición y es una condición de vida al agua. Entonces pudimos llegar también con el esfuerzo de los delegados y los trabajadores. Damián, contanos también cómo está la situación en este momento. Sabemos que empieza a bajar un poco tal vez el trabajo de los compañeros porque obviamente hay situaciones distintas de familias que empiezan a trabajar, actividades que se empiezan a normalizar y obviamente ustedes están con las familias al lado pero tal vez de una menor cantidad, ¿no? En cuanto a la cocina. Sí, sí, obviamente la ayuda social sigue estando. Estamos asistiendo a más de ocho comedores escolares y a tres merenderos barriales. Estamos dejando de hacer la olla en estos momentos porque arranca la temporada veraniega y la gran mayoría de los trabajadores se predispone para obviamente hacer el mayor esfuerzo en este verano para brindar un servicio de la mejor manera no solamente en distribución sino en limpieza de los pueblos como es la recolección de recibo. Entonces los trabajadores apuntan a marcar una diferencia económica en su trabajo en esta temporada pero igual nosotros no dejamos de asistir a los barrios y obviamente a los comedores. Por eso decae la asistencia social pero se redobla el esfuerzo laboral con lo que estamos en la puerta de una futura temporada. Damián, hacías hincapié acerca de este inicio de temporada. Bueno, ¿cuándo son los grandes cambios que hay acerca de lo que es el transporte, las actividades del camionero? Que realmente va a tener muchas modificaciones en cuanto al protocolo y también a cómo desarrollarlo a otros años habituales, ¿no? Sí, este es un año que nos enseña muchas cosas, no solamente en el ámbito laboral sino en el ámbito social. En el ámbito laboral los protocolos que llegaron y que le sobreexigimos obviamente a las empresas para garantizar la seguridad y higiene no solamente del trabajador sino del trabajador cuando llega a su casa por su familia también. Porque no te olvides que los trabajadores camioneros desde la Quiaca a Ushuaia se pusieron el país al hombro y salieron a brindar el servicio completo. No dejaron una ciudad sin limpiar, no dejaron un supermercado ni un negocio sin poder llevar alimento, no se dejó una farmacia sin medicamento ni una estación de servicios sin combustible. Trabajadores camioneros estuvimos en cada punto del país y obviamente eso da a que somos trabajadores esenciales. Por eso creemos fuertemente que la necesidad de los cambios a nivel protocolares nos va a complicar en algunos casos pero nos tenemos que adaptar y tenemos que tratar de discutir con los distintos intendentes de estos municipios para que entiendan que si nosotros durante la situación pandémica donde todo el mundo estaba en su casa y muchos políticos atrás de sus escritorios, los trabajadores camioneros estábamos en la calle exponiéndonos propiamente nosotros y también exponiendo a nuestras familias porque después teníamos que regresar a nuestros domicilios. Damián, ¿y ahora cómo está la situación en cuanto a los controles? Sabemos que los choferes en algunos lugares sufrieron algunas demoras, complicaciones para poder ingresar a algunas ciudades. ¿Cómo se encuentra hoy teniendo en cuenta este inicio de temporada? Mirá, nosotros nos toca, tuvimos un conflicto hace muy pocos meses en la ciudad de Dolores donde la ciudad fue sitiada y el intendente prohibió el ingreso de todo el servicio del transporte por carretera incluyendo los micros también, entonces tuvimos que salir a dialogar con la exposición política haciéndole entender que el trabajador camionero también era un ciudadano argentino que tenía que tener los beneficios de poder bajar a un baño, poder pedir a un comercio a comprar algo para comer porque venía de la ruta de días y días de distintos puntos del país. Entonces empezamos a hablar con distintos intendentes y empezaron a aceptar una lógica muy importante no cerrarle las puertas a los choferes, sino adecuarles playones en las cuales tengan las comodidades necesarias para poder desempeñar su trabajo. Y en los ingresos a las ciudades se pusieron arcos desinfectorios como para que ellos estén con la garantía de que el camión no traía ningún tipo de virus porque obviamente no padecíamos ningún tipo de enfermedad. Bueno, fue una situación adversa y que se ve una complicación rara, ¿no? Porque en principio se discriminaba, bueno hoy hay una situación diferente el camionero sigue siendo un trabajador esencial que en este momento cumple un rol fundamental ahora en este momento también transportando las vacunas, ¿no? Que es fundamental. Yo creo que desde que arrancó la pandemia nosotros fuimos denigrados y discriminados como si fuese que teníamos lepra en algunos puntos, pero fuimos tan esencial para el pueblo argentino porque pudimos abastecer no solamente en la parte alimentaria sino en la parte económica también ningún banco quedó sin efectivo porque obviamente todo se pudo desarrollar de mejor manera y ahora el orgullo de poder llevar a cada punto del país la posibilidad de que todos los argentinos puedan vacunarse. Damián, también vimos el trabajo que hicieron en distintas empresas haciendo relevamiento, visitando a los compañeros para ver que todo estuviera en regla y que se cumpliera, ¿no? con las medidas de prevención que la empresa proveyera también de los elementos para el cuidado de los trabajadores camioneros. Sí, es una rutina que todos los años la Secretaría Gremial obviamente nos dispone con herramientas para poder hacerlo en la cual ahí evaluamos la situación económica salarial del trabajador, la situación de higiene y seguridad y aprovechamos por el tema del COVID que obviamente se implementen todos los protocolos higiénicos para que el trabajador pueda llegar de mejor manera a poder entregar el producto en el negocio, en el almacén, en donde corresponda y que cuando llegue a su casa esté higienizado y que no corra riesgo de trasladar ningún tipo de virus ni contagiar a su propia familia. Entonces, eso es lo que hizo esta posibilidad. Los delegados, cuerpos delegados y algunos compañeros más se pusieron al hombro de desempeño y visitaron empresa por empresa para tratar de garantizar eso. Con el solo objetivo de que no se cierre una empresa por contagio masivo del COVID. Damián, volviendo un poquito al trabajo social, ustedes tienen el estadio del Club El Gran Porvenir que tal vez este año no tuvo la actividad deportiva que ustedes hubiesen querido pero sí tuvo una gran actuación en cuanto a lo social con el tema de las ollas como contabas y también con aquel gran día del evento del Día de la Militancia donde muchos compañeros se hicieron sentir su voz y estuvieron conjuntamente estando todos juntos pero con protocolos de prevención para poder estar presentes. Sí, nosotros sabemos muy bien que el Club Porvenir es perteneciente al sindicato de camioneros de nuestra seccional. Es la parte deportiva donde hacemos la recreación no solamente para los afiliados sino para los hijos de los mismos y obviamente esto nos da varias posibilidades. Primero, la ayuda social fue una de las cabeceras donde se hizo las distintas ollas populares entre tres y cuatro veces semanal donde se brindaban más de 600 viandas en cada oportunidad para abastecer a gente necesitada de los barrios más humildes del Partido de la Costa que están rodeando el Club Porvenir en la cual hay muchísima gente con necesidades y también es el epicéntrico también para los distintos eventos que realizamos. En ese lugar hemos hecho un acto muy importante que creo que fue el primero en todo el país donde se ha hecho en un campo de juego abierto un acto en el cual se desarrolló el Día de la Militancia y que tuvo la concurrencia de más de 300 delegados de distintos gremios que pudieron conformar y escuchar el mensaje de Pablo Moyano y de otros compañeros más. También hace pocos días escuchamos hablar en los medios locales acerca de la importancia que tienen también la vacunación para los trabajadores camioneros los trabajadores de la recolección al mismo modo que lo están haciendo con el personal de la salud bueno, hiciste hincapié en que también los compañeros tienen que ser vacunados rápidamente. Y nosotros creemos que somos esenciales nosotros creemos que fuimos muy importantes para que el país se sostenga en lo económico y en lo estructural en lo que fue todo el proceso de la pandemia entonces tenemos la necesidad de hacerle entender a los distintos políticos y a los distintos sectores que obviamente seamos partícipes de esta comunidad de vacunas en la cual podamos formar parte para que obviamente puedan llegar los trabajadores que de primer momento estuvieron en la calle, los trabajadores que de primer momento pusieron el cuerpo y obviamente los dirigentes que se jugaron para que la actividad del transporte de carretera esté disponible al 100% para que la sociedad argentina se pueda beneficiar. Damián, y haciendo un análisis de lo que fue este año salvando lo que es la pandemia los cambios que hubo y también las complicaciones ¿cuál es el resumen que se puede hacer teniendo en cuenta todas las actividades que siguieron funcionando y que también cumplieron un rol fundamental durante todo el año? Mirá, nosotros podemos hacer un resumen medio negativo por la actividad general del país pero tenemos que hacer un resumen positivo en lo que es nuestra organización nuestra organización estuvo activa en su gran mayoría durante todo el año hemos logrado, gracias a Hugo y a Pablo Moyano, una recomposición salarial muy importante la cual también se continúa con un bono de 25.000 pesos ya firmado por todas las cámaras y eso no se hubiese logrado si no tenemos los dirigentes que tenemos eso no se hubiese logrado si ellos no dan la lucha que dan en lo político, en lo gremial, en lo social, en lo económico tenemos una obra social que funcionó a pleno y nuestro secretario general puso a disponibilidad del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires el sanatorio creemos más emblemático del país como es el sanatorio de Antártida para que puedan tratarse enfermos de COVID de cualquier punto de la provincia de Buenos Aires sin ser afiliado a nuestra organización eso da a entender la gran solidaridad que tiene nuestra organización y nuestros conductores por eso el balance general con el aumento salarial con la predisposición de seguir luchando para que nuestra obra social esté activa para que nuestra organización gremial siga representando y defendiendo a los trabajadores de la forma que lo hace es un año bastante positivo bien, Damián, por último si querés dejarle alguna palabra de aliento de cara al próximo año sabemos que los trabajadores han estado al lado de todos los compañeros para ayudar en este rol social que cumplieron fundamentalmente la avenida naval fue una de las protagonistas y también de las que pudieron ver el trabajo social que hicieron así que un mensaje que le podamos dejar a los compañeros en el agradecimiento Sí, no, agradecer el acompañamiento que venimos teniendo durante todo el año y que lo vienen haciendo desde hace muchísimos años a nuestros conductores porque obviamente ellos si los trabajadores no acompañan sus decisiones yo creo que no tuviesen la fortaleza que tienen y si hoy los trabajadores acompañan es porque nuestros dirigentes son leales a los trabajadores por eso quiero agradecer a todos quiero pedirles que por favor no abandonemos la lucha que sigamos de pie, que sigamos combatiendo todo lo que venga o todo lo que nuestros conductores nos digan que atentan contra nuestro convenio colectivo y contra el modelo laboral argentino y bueno, acá predispuesto metiéndole mucha fuerza y fe a los familiares de aquellos compañeros que hoy no están atravesando un buen momento por el tema de COVID metiéndole mucha fe a aquellos que se han recuperado y tratar de decirle a aquellos que hoy no contrajeron esta enfermedad, que se cuiden, que se cuiden muchísimo y que ojalá pronto podamos tener la vacuna para todos los trabajadores camioneros y su familia Bien, Damián, te agradecemos muchísimo por la entrevista te saludamos a la distancia y esperemos que sea un mejor año para todos los compañeros Saludos y feliz año nuevo Gracias